Esta en medio, esta medio hecho Todavía no esta fuerte Aquí es DPS Ok DPS y listo Vamos otra vez Vamos otra vez Trato de quitarle focus O bueno ya he parado, si no pasamos Le quitas focus al rifle O te pones un ser de critico que no lleve focus Ahora le puedo poner en quebra la tabla o Overwatch igual de las dos Crucemos ahora Zaladin Overwatch Usted no tiene Overwatch para el palo de tela? No No, ok Voy a usar este entonces Lo puedo cambiar ahorita Lo cambio? Si, si Porque el focus aquí no es muy bueno Voy Voy Ya está Ven Manuto, regreso Dale Saladin ese que esta ahí con Manuto No, no 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 Mira esa vez Te pueden meter aquí atrás Ahí vamos Ahí va Para acá Ahí Dale a eso Ahí vamos A ver Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos A ver Ahí vamos A ver A ver A ver A ver Un segundo Cayeron encima Pero me está dando Estando yo en cobertura Ahí disparanle En la mochila Bote que hay manutos Ahí va, ahí va Yo lo levanto, yo lo levanto Yo lo levanto, yo lo levanto Pila C6 Pegadora Levantalo Cielo y levanta Manuto Ahí está, ahí está Ahí levanto yo Ahí levanto yo Manuto, curate Un agente necesita ayuda Ahí está, ponte de botiquín si puedes Ahí va, botiquín Se fue un gordo Fue Ahí va, cegado Ahí va Ahí va, queda Ahí va, 45 Pаяza Paul type loco Voy voy voy, levanto, levanto, pilas. Cegada esa. Muerta. Gordo, tiro en hambre. Levanto, 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 pilas. Acércate, salen. Oh, me estás rompiendo el enjambre como fue claro. Sí, sí, sí. Entra en el medio de la cosita blanca. Te vas arriba de eso, para que no te lo para. Apunta y tíralo. Arriba de esa columna. No vas a poder llegar. Ahí. Para el siguiente, sí, pues. Levanten a Saladin. Oh, me di cuenta. Sorry, sorry. El Gordo, el Gordo se curó de nuevo. Se va. Se va. Se va el Gordo. Buena. Bravo, bueno. Hola, Banuto Botiquín. No, hay Gordo. No hay Gordo. Ah, la mierda. Ya sí, es verdad. Yo estoy full, al menos, de protección. No lo puedo poner. Queda uno solo. Pieces. Choco. Vamos con ese maradito. MEDICO 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 Ciego Cegados, medico Medico está muerto Buena gente, buena, buena Buena gente, buena Buena gente, buena Muerto Hay tiros por el enjambre Viene otro gordo Viene otro gordo El viento les da y perdi arriba si pueden Voy, 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 aguanta, aguanta, aguanta Porque no sé porque no tengo botiquines, si yo tenía dos Caí, caí, caí Oh, me levanto, me levanto Viene otro gordo Llego el gordo Ven, 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 ven Chino Ah, ya no tengo botiquines mi loco y ya caí Chino, ¿me escuchas? Si, si, si Métete en la parecita que tienes en unos alambres ahí Ajá Ahí hay otro huequito ahí, que ahí cabe Te entra poquito daño Dale pa atrás Banduto, cígalo Ahí, ahí métete por un huequito Verga Un momento... Pero, esperate, esperate Un momento Cígalo Y voy por ellos El perro me está dando en la madre Me jodió el perro Cúbranse Venga, venga, acérquese Acerquese, acérquese a mí Ven, ven, ven Chino, métete a la tejer Sí, 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 dame un segundo Voy a tirar el moltero, Manuto Ahí adelante, enfrente tuyo Métete para ese huequito que está ahí Y hasta aquí no vas a estorbar Ahí adelante tuyo, metete tu cabeza Más para adentro, más para adentro Ahí, ahí, ahí Ahí, donde te metiste ahorita Ahí, agáchate ahí Ahí te vas a quedar y de ahí tienes Tiros y tienes todo y te entra poco daño Maten al gordo, muchachos Y ya no estorbas a los otros tres Entró uno, entró uno, entró uno Voy para abajo, caí, caí, caí De ahí ni te ve Pero tú sabes que el gordo me hace daño No, pero agachadito, agachadito Ahí le metes el daño, vea, ahí te hace Si te caes, ahí te para Ven, ven, sale, te levanto Yo lo levanto, chino, hazte el daño No, 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 yo estoy bien aquí Enfócate tú ahí, yo lo levanto Es que dos allá adelante y dos aquí atrás Si caes tú, te levanto aquí al lado Si caes aquí al lado, te levanto aquí al otro Ahí, ves, ahí tú lo levantas Buenas, 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 buenas El perro Ven, 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 te levanto, te levanto Ven, manuto El perro Está a la izquierda Tira, ven, ven, te levanto Ven, te levanto El perro está arriba Voy por el de arriba Se fue Matenlo, maten ese perro de ahí Maten ese hijo su Matenlo, matenlo Después Dame, dame, dame Ah, qué solito Listo, muchachos, ya acabo Muchachos, ya acabo Muchachos, me salió la big horn Dámela Oye, el otro Tírala ahí para Tírala ahí para Mejor que le tomes foto ahí Y no voy a hacer que algo pase aquí Tú sabes que Tú sabes que Igual es como fanciada No decirle, sirve Mira, hombre, dale ¿Te salió también? Sí, te salió también Vigilancia perfecta Si nadie lo quiere, lo cojo yo Oye, se lo llevo ¿Te la cambio por la big horn? Oye No, pero suéltala para que los chicos la vean, la del live Solo eso Sí, sí, yo no la voy a grabar Tírala para verla La big horn Por fin salió una Por fin Pasó para verla Nada más Buena Imagínense Solo vean Una legendaria Se la iba a matar a una Para subirla al grupo Y salió con 11% de daño Rifle de asalto 8.5 Daño a la salud Y 8% de daño O sea, yo mínimo Son dos horas Que tardamos Dos horas, diez minutos Chino, chino, chino Di que gracias a tu hermanito Que te dio el cupo Nómbrame ahí en el link